Música Música Chakke maja nangar, tu khushan kho te neyal Chakke maja nangar, tu khushan kho te neyal Gori maa beqara, tu khushan kho te neyal Chakke maja nangar, tu khushan kho te neyal Baiyar duroi aur duk begi, ee pashiti hai ek bie Baiyar duroi aur duk begi, ee pashiti hai ek bie Eze paan jomor ne nekhaan raiye te hai ek bie Haiye raiye te hai ek bie Ten veshiyo giragiragir bihi dheke naite hai ek bie Lo le tu magma nisco y tabo beceri Lo le tu magma nisco y tabo beceri Tu ish ko hai kitaba maa jala bo beceri Tu ish ko hai kitaba maa jala bo beceri Tu tle ne bili miyar ki sa hai mahae shi kai bilo Tu tle ne bili miyar ki sa mahae shi kai bilo Tu tle ne 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 bilo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!